Rolly, Polly, Olly Círculos viciosos de honey Parece una tormenta al ovni Por la nube que sale del móvil Rolling con mis homies Ya sin miedo de jugar al rolling Sin darle importancia a fake shorty Como tu cua contestando stories Nos vamos para otra ciudad Joseamos, nos roban y joseamos más Sin rumbo, vacilando en el club Estando perdido, conozco mi plan Nos vamos para otra ciudad Joseamos, nos roban y joseamos más Sin rumbo, vacilando en el club Estando perdido, conozco mi plan Un cuarto en la noche tranquila Me salgo de tono sin la metopila Caigo y me detono todo el puto día Sonando de tono en el fondo de tu viva Un cuarto en la noche tranquila Me salgo de tono sin la metopila Caigo y me detono todo el puto día Sonando de tono en el fondo de tu viva Esta maldita según nada se termina Su piel empenó, incendió mi dedo calcina Estamos haciendo fuego en el juego de la vida Mis ruletas rosas no existen malas perdidas Que se jodan Si les tiro no es en broma Crece broma Y mi imperio se mejora Resen toga Se tiran flores y a la vez se roban Baje las revoluciones que sus canciones se parecen todas Rolli, boli, oli Círculos viciosos de honey Parece una tormenta al ovni Por la nube que sale del móvil Rolling con mis homies Ya sin miedo de jugar al rolling Sin darle importancia a fake shorties Como tu cua contestando stories Con mi mamá Siempre al doble Me voy a volar 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 No